Hola muy buenas dos amigos, estamos aquí grabando ahora otro tutorial, segundo video del día Hoy les voy a enseñar como descargar videos, música y películas, películas gratis Sin tener que ser usuario root Bueno, y empezamos con el video, lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción del video Es esta aplicación genial que se llama bitmate.apk Ustedes ya nada más le dan en siguiente, en siguiente, y ustedes le dan en instalar Y bueno, tenemos que esperar a que se instale Yo sigo aquí con mi descarga del Minecraft de Story Mode impresionante Dice aplicación instalada, entonces una vez que se instale, la abrimos Y aquí dice que la versión de... no hay, no, no, versión, nosotros le damos en ok Y se estará pues como rando, o no, bueno, quién sabe Yo le doy así Pero ustedes ya descargan de YouTube, por ejemplo O de cualquier página de estas Pues de todas, 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 todas estas que hay Pero pues de Facebook, incluso de WhatsApp Pero yo lo voy a descargar de YouTube ¿No? Por ejemplo Ahora Download Es bueno, esta es actualización Cuando la instalen les va a pedir toda, toda la instalación Que instalen la nueva actualización Ustedes nada más la instalan ¿No? Tenemos porque si no instalamos la actualización No funciona muy bien la aplicación Así que digamos Oh, esto tarda De una manera impresionante Ok, no Bueno, ya una vez que se vuelva a instalar Le damos en abrir Y ahora por ejemplo Si queremos descargar las películas Por ejemplo Nos vemos ahí donde dice movie Y nosotros buscamos la película que nosotros queramos Por ejemplo A mí A mí me gusta muchísimo Pero me gusta mucho Las películas de REC Los le ponemos REC O la La que ustedes quieran REC 4 REC Genesis Así por ejemplo A mí me gusta muchísimo La 4 Y aquí dice Full movie O sea La completa La La película así Completa O solo los trailers Por ejemplo Si tú quieres descargarla Completa Nada más le das en download Va Se va a completar Y dice download Ustedes ya le dan aquí como Pues la Creo que es De la pantalla De cómo se ve Pero por ejemplo Si nosotros le damos en play ¿Me da cuenta? Se va a empezar a cargar ¿Y qué dice? Sorry can ¿Qué? Y ya ¿No? Bueno Por ejemplo Si nosotros queremos descargar Pues ahora un trailer Le damos en download Le damos en play Y se Y tiene que cargarse Y vean Hola Angela ¿Recordas alguna cosa De lo que pasó? No ¿Dónde estoy? Todo esto no me gusta nada Nos están ocultando algo Si no porque hay tanta seguridad Las correas no están rotas Alguien lo ha soltado El coño está pasando ahí fuera Vale Los matasalos Que me han jodido ¿Verdad? Vamos Está claro que esto se les ha ido De las manos Así que ya está llamando A quien tenga que llamar Y que nos saquen de aquí Nadie vendrá a buscarlos Ya no Hola Valeria Bueno Bueno Ahí queda bastante Pero bastante chulo Y así igual Ya para descargarlo Descargar las películas Esto es impresionante Y ahora Por ejemplo Si queremos música Pues Música Por ejemplo Le damos en Historial En Limpiar el historial Y buscamos una Nueva Música Por ejemplo Ahí buscan Las que ustedes quieran Le ponemos En donde dice Música Y es la de DJ Snake Y la de Mayor Laser Y es prácticamente lo mismo Por ejemplo Le dan En descargar O en play Y así Ahora por ejemplo Ahora por ejemplo Las aplicaciones Creo que El mismo Por ejemplo Todos conocen Esta aplicación Waze Vamos en Apps Bueno Creo que Las aplicaciones No mucho No funcionan Mucho Pero con lo que Con lo que son Las películas Por ejemplo Si nosotros Queremos buscar Ahora Rápido Y Furioso Reposar Rápido Rápido Y furioso Seis Por ejemplo Vamos en Movie Igual Que onda Ah bueno Y es prácticamente Pues lo mismo Lo que les enseñe Buscan las películas Ya las que ustedes quieran Le dan Descargar Y Y o sea Así está Por ejemplo Esta de Drabble O sea Lo mismo Le dan Descargar Le dan Play O descargar Para que se lo guarde En su tarjeta SD O en la memoria De su teléfono Y ya Este método Es impresionante Y bueno Ya espero Que te haya gustado El video Si fue así Regálame Me gusta Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.